¿Cómo se reportan nuevos desplazamientos forzados a causa de los criminales de los Viagras y Cartel Jalisco? Que se siguen disputando la plaza en Tierra Caliente. Y es que en semanas anteriores habíamos reportado de ataques y situaciones de riesgo en Aguililla, en Apatzingán, en Buenavista y entre otros. Bueno, pues el éxodo de decenas de familias de comunidades de Tierra Caliente y que a través del Observatorio de Seguridad Humana en la región de Apatzingán confirma que 800 personas han llegado a pedir refugio a una iglesia de esta zona de Apatzingán luego de haber abandonado sus hogares ante el temor de resultar afectados por la pugna de estos desalmados grupos narcoparamilitares. El mayor número de desplazados llegó hasta esta parroquia de una comunidad llamada Presa del Rosario, donde el párroco de la comunidad informó que el pasado sábado 10 de junio se registró el ingreso de pobladores del Alcalde, Llanogrande, Las Bateas y El Tepetate. Hasta el momento tienen conocimiento de que se trata de aproximadamente 200 familias de desplazados y que una parte de los afectados ha buscado alojamiento con conocidos o familiares, pero hay otros tantos que son atendidos en la casa parroquial. El clérigo añadió, en la medida de lo posible, se les está apoyando con alimentos y despensas. A través de la voz de Michoacán mencionan que gracias a la solidaridad de los apatzinguenses se han sumado a colectas de víveres para apoyar a los hermanos en desgracia. ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto que en Apatzingán por lo menos vayan reaccionando en este tipo de situaciones. Ya no pedimos que se organicen porque la tienen bien canija y les cuesta muchísimo trabajo ante el temor de las amenazas de los viagras y del cartel Jalisco. Por su parte, el Observatorio de Seguridad Humana de esta región informó que con base a la información recabada de los desplazados, la población más afectada son las bateas, ya que 681 habitantes de los que fueron desplazados en su mayoría, solamente cinco familias permanecieron allá. El mismo observatorio detalló que el presente desplazamiento obedece a una disputa territorial de estos dos grupos del crimen organizado, Viagras y Cartel Jalisco, que se remonta desde el 2020 hasta 2021. En el momento que se está dando la información, se cuenta todavía con insumos para poder atender a los desplazados 10 días más. Pero ya se tuvo contacto con el DIF de Apatzingán, la Secretaría del Migrante del Desgobierno del Estado, y la diócesis de Apatzingán para establecer una nueva estrategia y poder otorgar más ayuda integral a las víctimas de este desplazamiento forzado interno. Y al desgobierno, pues le vale gorro a los pendejos que trabajan con Ramírez Bedoya, al gobierno federal, o sea, no han querido desarticular a estos desgraciados, a estas lácaras que ya hemos mencionado otra vez de este canal, cuántas veces lo hemos mencionado. Y también la gente que no ayuda mucho, que no difunde, que no habla, que ni siquiera tienen la inteligencia para contestarles a estos desgraciados. O sea, no tienen la inteligencia, no tienen la capacidad, si quieren poner al tú por tú igual que ellos, nada más a lo pendejo para que me entiendan. Porque ya los conozco, ya sé de sus pinches mañas, porque algunos hasta bien infiltraditos y otros nada más por el morro. Pero esta situación es preocupante para la gente que vive ahí y hay que ser empáticos, porque aquí no vamos a ser indiferentes con las personas que siguen sufriendo este tipo de situaciones. Ahí se los veo.